Buenas noches. Me llamo Jonathan y quiero compartir mi experiencia de cuando visité la ciudad de México. Y me transportaba en el metro todo el tiempo para conocer la ciudad. Me fui de mochilero y esa ciudad fue mi primer destino. Yo soy de Honduras y siempre soñé con visitar ese bello país. Pero mi familia siempre fue de bajos recursos, así que no podíamos costearnos ese tipo de viajes. Tenía 21 años cuando eso ocurrió, pero ahora ya tengo 29. Los primeros días que llegué conocí a dos chicos en un hostal donde me estaba hospedando. Ellos venían de Colombia y platicamos de muchas cosas. Pero para esa historia lo relevante fue que me contaron algunas cosas extrañas que les había ocurrido en el metro de esa ciudad. Me lo contaron como advertencia para que tuviera cuidado y evitar andar a altas horas de la noche en el metro. Más aún porque yo estaba solo. Me contaron que hacía dos noches ellos regresaban de un bar. Ya era muy noche y tomaron el metro para regresar al hostal. Dicen que ya estaba casi vacía la estación. Eran los últimos metros que iban a salir y después ya iban a cerrar todas las estaciones. Y lo supieron porque un guardia se los dijo para que se apuraran. Dicen que estaban esperando que llegara el metro parado cerca de las vías. No había nadie más que un señor ya grande sentado en una banca también esperando el metro. Pero que de pronto, del otro lado de las vías donde también estaba vacío, vieron a un hombre que salió de la nada y saltó hacia las vías. Pero cuando se suponía que debía chocar con el suelo, éste desapareció. Lo contaron como si en un abrir y cerrar de ojos el hombre se hubiera esfumado, lo cual los dejó a ambos paralizados y sin poder creerlo. De pronto el señor que estaba sentado les dijo, no deben temer de lo que acaban de ver, pues ellos se alimentan de su miedo. Son almas que por haberse quitado la vida en este lugar, no pueden trascender y están aquí atrapadas. Ellos no le respondieron nada al señor, pero les hizo mucho ruido lo que les dijo y no podían evitar sentir miedo. Pues quién no lo sentiría después de presenciar semejante cosa. Yo les agradecí por la advertencia, pero a decir verdad estaba un poco escéptico. No les podía creer del todo. Pues siendo sinceros, ¿cómo podría creerles? Solo las personas que les han pasado cosas paranormales o han visto cosas de ese tipo responderán que sí. Como yo. Después de lo que a mí me sucedió en el mismo metro de esa ciudad. La siguiente noche me la pasé turisteando por la grande ciudad. Fui a museos y a los lugares turísticos más populares y a degustar la increíble comida mexicana. Pero para cuando me di cuenta ya iba a nadar a las 11 de la noche y me encontraba muy lejos de mi hostal. En ese momento caminé lo más rápido que pude hasta la estación más cercana del metro. Pero al llegar y ver todo tan desolado, me acordé de la historia que aquellos chicos me habían contado. Y sí empecé a sentir miedo y algo de nervio. No sé si yo atraje lo que me pasó gracias a lo que estaba sintiendo en ese momento. O si solamente fue el destino. Pero al caminar por el largo corredor para llegar a donde están los vagones sentí que alguien me perseguía. Y eso le atribuía que estaba demasiado nervioso y paranoico. Pero al voltear levemente mi cabeza hacia atrás. Y a un hombre. Caminando escasos metros detrás de mí. Al mismo ritmo que yo, pero... Eso no fue lo peor. Este hombre no tenía ojos ni nariz. Tenía su cara llena de cicatrices. Yo giré mi cabeza de nuevo hacia el frente. Con mi corazón palpitando a mil por hora y las manos me comenzaron a sudar. Mi cara tenía una expresión de completo terror. Así que aceleré el paso lo más rápido que pude. Y sí. Había más gente caminando, pero muy poca. Pero ellos me veían a mí. Yo pienso que por la cara de susto que tenía. Pero jamás volteaban atrás a ver al sujeto que me perseguía de a París aterradora. Era como si ellos no pudieran verlo. Únicamente yo por lo susceptible que estaba. Llegué a las vías y el metro aún no llegaba. Había algunas cinco personas más en el lugar esperando. Y aunque había más gente, yo sentí una sensación muy extraña de soledad. Como si el lugar estuviera completamente vacío y con una vibra muy pesada. Era algo nuevo para mí que jamás había experimentado. Por fin llegó el metro. Yo me subí de inmediato y pensé que la pesadilla había terminado. Pero esto no fue así. Iba sentado al lado de una señora y ya estaba más tranquilo. Pero cuando llegamos a la siguiente estación el metro se detuvo. Mucha gente se bajó quedando el vagón casi vacío. Pero la señora que iba a mi lado no se bajó. A mí aún me faltaban como cinco paradas para llegar a mi destino. A la siguiente parada casi todos se bajaron y un señor se subió. Al cual no le puse atención y no le vi la cara. Pues tenía su cabeza agachada. Y en ese momento la señora agarró sus cosas y me dijo. Bájate. Después salió lo antes posible antes de que las puertas del metro se cerraran. Yo no reaccioné a lo que ella me dijo. No tuve tiempo de reaccionar cuando las puertas se cerraron de nuevo. Y vi a la señora por la ventana a quien me veía preocupada. El metro avanzó. Únicamente conmigo y con el señor que se acababa de subir a bordo de ese vagón. Mi corazón comenzó a palpitar muy fuerte. No quería pero giré la cabeza hacia enfrente. Y ahí sentado. Estaba ese hombre sin rostro. Lleno de cicatrices. Yo agaché la mirada y cerré los ojos apretándolos lo más que podía. Solo rezaba sin parar. En ese trayecto de dos minutos antes de llegar a la siguiente parada jamás abrí los ojos. No quería verlo. Sabía que esa persona estaba muerta. Y sentía que no era nada bueno. Cuando por fin llegamos a la siguiente parada. Escuché que se abrieron las puertas y yo me levanté de inmediato. Pues quería salir corriendo pero... Al levantarme el hombre ya no estaba. Y varias personas se subieron al vagón. Así que decidí quedarme. Aquel... hombre... fantasma... alma en pena o lo que haya sido. Se había esfumado de la nada. Yo por fin llegué a mi destino. Corrí hasta mi cuarto para sentirme protegido y seguro. Mi miedo era tanto que pensé regresarme a mi país. Pero después de hablarlo con mi familia me convencieron de que no abandonara mi sueño de viajar. Que únicamente ya no anduviera en metro a altas horas de la noche. Pero la verdad es que ya nunca lo sé en todo lo que estuve ahí. No me quedó ninguna gana. No sé quién haya sido ese hombre. Ni si alguien más lo ha visto en ese lugar ni tampoco conozco su posiblemente trágico final. Pero me marcó de por vida. Aún lo sueño y no precisamente con sueños buenos. Si no con pesadillas. Tenía muchas ganas de compartir esta historia. Y recuerden que siempre traen lo que piensan. Buenas noches. Esta historia que voy a contarles no me sucedió a mi directamente. Pero fue algo terrorífico. De lo que me tocó ser testigo hace poco más de dos años. En el metro de la Ciudad de México. Yo abordé el metro en la estación Barranca del Muerto. Un día cotidiano por la mañana. Me dirigí a mi trabajo y aún iba algo somnoliento. Pero lo que ocurriría más adelante. Me iba a despertar por completo. En la siguiente estación después de que yo me subí. Subió una señora como de unos 70 años. Tenía una gran joroba y una pashmina negra cubriendo su cabeza. Como el metro venía lleno ya no había asientos para que ella se sentara. Pero un joven que iba sentado en los asientos designados para discapacitados o adultos mayores. Se levantó y le ofreció su lugar a la señora. Él le dijo. Señora puede tomar mi asiento si gusta. Ella lo volteó a ver con una cara muy desagradable. De muy pocos amigos. Parecía que sus ojos se le iban a salir de lo furiosa que se veía. La anciana le respondió. Yo no te pedí que me diera esto haciendo. No soy una vieja decrépita. El joven la miró con cara de sorprendido. Solo le pidió disculpas y luego se volvió a sentar. Pero en eso, una mujer joven que venía al lado de aquel muchacho le dijo a la señora. Con decir no gracias era suficiente señora. No tiene que ser tan grosera. La anciana volteó a verla. Con unos ojos de furia como nunca había visto a nadie en mi vida. La anciana le reclamó. ¿Qué dijiste maldita? Pero la joven ya no le respondió. Solo se volteó como si la estuviera ignorando. De pronto la anciana comenzó a decir palabras como en otro idioma. Algo que no se le entendía nada. Y no le quitaba la mirada de aquella pobre chica que la había enfrentado. Todos veíamos aquello muy consternados. La joven la miraba con cara de confusión y la señora no dejó de decir todas aquellas cosas en otro idioma. Y sin quitarle la vista de encima a la joven. Con esos ojos llenos de rabia y furia. Yo llegué a mi parada y bajé del metro. Pero coincidió que aquella joven también se bajó en la misma estación que yo. Ambos salimos del metro casi al mismo tiempo, pero al salir de ahí yo estaba parado en la banqueta esperando a que pasara el camión, el que me dejaba enfrente de mi trabajo. Cuando veo que aquella joven iba cruzando la calle. Y de la nada pasó un coche a toda velocidad y la embistió. Todos los que estábamos ahí nos quedamos pasmados. Pues nadie había visto de dónde había salido ese coche. Que por cierto se dio a la fuga. Cuando retomé la cordura vi que ya había gente intentando auxiliar a aquella chica. Una enfermera que iba pasando por ahí separado y darla pero dijo que ya no tenía pulso. La chica había fallecido. De la nada. Sin saber siquiera quién había sido quien la atropelló. Ni de dónde salió. Muchos van a decir que pudo haber sido una maldita coincidencia. Pero a mí nada puede quitarme de la cabeza. Que lo que le ocurrió pudo haber sido a causa de aquella señora. De todas esas palabras que le dijo en un idioma muy extraño. Tal vez la estaba maldiciendo. Para que algo malo le pasara. Pues tenía toda la pinta de ser una bruja. O algo parecido. Claro que es algo que nunca sabré con certeza pero estoy casi 100% seguro de que fue así. Nunca insulten a nadie en el transporte público. Y la verdad en ningún otro lugar. No sabemos de quiénes nos rodeamos en esos lugares llenos de gente. Nunca olviden que el mundo está lleno de maldad. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola a todos. Me llamo Jesús. Quiero compartirles esto que me ocurrió en el metro de Los Ángeles. Vivo acá desde hace años y al principio el metro y el autobús eran mis medios de transporte. Pues aún no tenía suficiente dinero para comprarme un coche. Iba y venía a mi trabajo transbordando varias líneas del metro de esta ciudad. Yo salía a las 10.30 del trabajo. Era mesero en un restaurante y a veces me tocaba cerrar. Así que a veces llegaba a la estación casi a las 11 de la noche. Nunca me había pasado nada extraño. Más bien fuera de lo común en esta ciudad. Pues aquí hay muchas personas que no tienen hogar y se protegen del frío en el metro hasta que cierran las estaciones. Y a veces causan alboroto pues casi todos consumen sustancias. Pero esto que sucedió. Rebasó por mucho todo eso. Esa noche me tocó cerrar el lugar. Caminé hasta la estación y entré con normalidad. Había muy poca gente. Cuando llegó mi tren y lo abordé noté que había apenas tres personas más que yo. Me senté a esperar a que el metro avanzara. En eso entró una mujer con un bebé en brazos. Envuelto en una cobija. En eso las puertas se cerraron y el metro avanzó. Pero todos pusimos la misma expresión de desagrado. Pues al subir a aquella mujer el lugar se empezó a impregnar de un aroma horrible. Como putrefacto. Ese aroma no era de una persona que vive en situación de calle y que por ende no puede bañarse. Pues yo ya reconocía ese olor. Eso más bien era como algo pudriéndose. Insoportable. Las personas que iban junto conmigo en ese vagón. Se tapaban la nariz con sus manos o suéteres. Y la mujer solo nos miraba a todos. Uno por uno. Ella lucía muy pálida. Y su ropa ya muy desgastada. Pero lo que más preocupaba era que tenía un bebé en brazos. O eso parecía. La mujer iba parada. Agarrándose con una mano del tubo para sujetarse. Y en el otro brazo cargaba al bebé. Pero decidió sentarse al lado de una señora. Y cuando lo hizo. La señora empezó a gritar de terror y levantarse corriendo. Hacia donde estábamos las demás personas. La señora solo gritaba lo siguiente. Esa mujer tiene un bebé sin vida. Un señor se levantó de su asiento para ir a ver. Mientras la mujer estaba ahí sentada. Sin ninguna expresión al ver la reacción de la señora gritando. Ni siquiera hizo un intento por cubrir al bebé que tenía allí. Dejó que el señor se acercara y lo viera. Y por la cara del señor. Lo confirmó todo. El señor se alejó de ella. Mientras el otro joven que venía le preguntaba que qué estaba sucediendo. Y el señor le dijo lo que sucedía. Y el chico puso cara de terror. Seguido de eso sacó su celular y llamó a la policía para reportar a esta mujer. Pero de pronto y de la nada. Mientras el metro iba en movimiento y aún nos encontrábamos abajo de un túnel. Esta mujer dejó el cuerpo del bebé en el asiento. Y después con una fuerza descomunal abrió las puertas de atrás. Y se lanzó a las vías. La alarma del metro comenzó a sonar. Así que el chofer fue frenando poco a poco. Yo observaba todo pasmado en mi asiento. Estaba en shock por todo lo que estaba sucediendo. Parecía irreal. Acababa de presenciar como alguien prácticamente se quitaba la vida. Después de dejar un pequeño cuerpo putrefacto en el asiento. Llegamos a la siguiente estación donde ya había oficiales de policía. Quienes hicieron a todos salir menos a nosotros. Pues tenían que tomar nuestras declaraciones. Mientras cada uno daba su versión de lo ocurrido. Había guardias en el túnel buscando el cuerpo de esta mujer. Pues era imposible que hubiera sobrevivido. El metro iba demasiado rápido. Y si estaba viva tenía que estar muy mal herida. Pero no encontraron a nadie. Salieron y dijeron que habían recorrido las vías de ese túnel. Con muchas linternas y un perrópolis incluso. Pero no había restos de nadie allí. Así que volvieron a tomar nuestras declaraciones. Pues todos éramos sospechosos. Ya que había un menor sin vida allí. En estado de descomposición. Todo fue muy difícil para mí. Pues recién me habían dado la residencia en este país. Y estaba en riesgo ya que era sospechoso. Igual que las otras tres personas que venían conmigo. Nos tuvieron toda la noche detenidos. Hasta que un oficial me dijo que ya podía irme. Pues al parecer habían revisado las cámaras de la estación. Y en efecto se le ve a la mujer entrar al vagón con el bebé. Pero nunca se le ve salir del túnel. Simplemente desapareció ella adentro. Pues aún no podían encontrarla. Y si milagrosamente había sobrevivido tenía que estar allí. Pues jamás aparece saliendo en ninguna cámara. Yo ya no supe más del tema. No supe quién era esa pobre bebé. Ni esa mujer extraña o qué fue lo que pasó con ella. Pero sí supe que jamás pudieron encontrarla. Y hubo muchas teorías. De que en realidad ella también ya estaba sin vida. Pero quería dejar a su bebé en un lugar seguro. Para ella poder trascender. Sé que mi relato es muy fuerte. Pero quise compartirlo con todos ustedes. Pues siempre me quedé con esa duda de qué fue lo que pasó. Me encantaría leer más opiniones. Ya que la policía nunca pudo resolver el caso. Hola, mi nombre es Tadeo. Tengo 25 años y esto me pasó el año pasado cuando viajaba en el metro de la Ciudad de México. Por supuesto que fue algo paranormal y que sí me dejó muy asustado y sin explicación alguna. Verán, yo salgo de mi trabajo a las 10 de la noche. Trabajo en un restaurante como gerente y casi siempre me toca cerrar a mí. Así que tengo que abordar el metro ya muy tarde por las noches. Aunque no es un secreto que cosas muy extrañas pasan en ese lugar y más por las noches. O muy temprano por las mañanas. A mí nunca me había pasado nada paranormal. Ni nada malo. Fuera de que una vez me robaron mi cartera, pero esa es otra historia. Como de costumbre cerré el restaurante y me fui caminando a la estación. Que me queda escasas dos cuadras del lugar. Como de costumbre esa estación en específico ya estaba casi vacía esa hora. La vibra puede ser un poco rara y tensa cuando no hay mucha gente. Pero yo ya me había acostumbrado a eso. Por fin llegó el metro. Me subí y me senté cerca de la ventana como siempre. Cuando me estaba subiendo yo venía distraído buscando mis audífonos en la mochila. Pues me encanta relajarme escuchando música de camino a casa. Después de un largo día de trabajo. Al final nunca los encontré y me di cuenta que los había dejado en el mostrador. Mientras contaba el dinero de la caja registradora. Así que no me quedó de otra más que irme escuchando el sonido del tren. Que en lo personal para mí es muy molesto. Aunque al levantar la mirada anoté que el metro venía casi vacío. Únicamente venían dos señoras en el otro extremo del vagón. Y no supe quién más venía atrás pues no volteé para investigar. La verdad venía muy cansado y solo me recargué en el vidrio y empecé a revisar mis redes sociales. El metro avanzó y de pronto escuché que un señor venía en el asiento de atrás. Platicando con lo que parecía ser su hijo. Era una voz de niño pequeño. Recuerdo que el señor le decía algo como hoy te portaste muy mal. Te dije que te quedaras donde te dejé y te fuiste a hacer travesuras. Espantaste a Mari y casi me corren. Escuché claramente cómo este niño le respondía con una risa burlesca y algo extraña. No me cae bien Mari. La voy a desaparecer. Al escuchar eso yo abrí los ojos muy sorprendido. Pues no podía creer que un niño estuviera diciendo esas cosas. Así que me quedé atento para poder escuchar qué le respondió este señor. Y únicamente le respondió. Yo no te invoqué para eso. Yo no pude evitar voltear por el vidrio donde se reflejaba este señor. Veía su cara volteando a ver al niño que no se alcanzaba a ver desde el vidrio del vagón. Solamente se veía la pequeña silueta de su cabeza. El niño venía hablando en voz baja. Y yo solo veía por el vidrio a este hombre que lo escuchaba atentamente. Y se acercaba un poco a él para escuchar lo que éste le susurraba. Pero de pronto. Vi cómo el señor me volteó a ver por el reflejo del vidrio también. Volteó de golpe como si el niño le hubiera dicho que yo los venía escuchando. Yo me volteé de inmediato hacia enfrente. Pretendiendo que no había escuchado nada y que no los estaba viendo. Pero este señor todo el trayecto se fue sin despegarme la vista de encima. Hasta que en la siguiente parada vi que se levantó pero... Me quedé atónito. Cuando vi que lo que él llevaba cargado no era un niño. Era un muñeco. Era más bien una marioneta muy grande. Lo pude ver perfectamente pues mientras el señor caminaba hacia el frente. Este muñeco me veía mientras iba en los brazos de ese señor. Subió más gente y yo le perdí el rastro a aquel sujeto y su muñeco. Volteé hacia atrás para ver si venía algún niño pero... Ahí ya no había absolutamente nadie. El tipo venía platicando con su muñeco. Y yo pude escuchar su voz. La voz de un niño algo diabólico. Una voz de infante pero muy perturbadora. Venía sin creer lo que había pasado y trataba de encontrar la explicación lógica. Pensé que tal vez el tipo hacía la voz del niño pero... Eso no era factible porque yo venía observándolo por el reflejo del vidrio. Mientras ese supuesto niño hablaba. Y al tipo no se le movían un poco los labios. Lo más inquietante... Era lo que había dicho aquel muñeco. De desaparecer a una mujer llamada Mari porque no la había caído bien. Eso en verdad me dejó preocupado. Pero no pude hacer mucho pues no se vea siquiera cómo se llamaba ese señor. Ni quién era. Solamente espero que esa mujer se encuentre bien. Hasta aquí esta experiencia que me tocó vivir en los fríos vagones del metro. Por primera vez viví en carne propia lo que mucha gente vive y cuenta. Pero que hasta que no te pasa... No lo puedes creer. Mi nombre es Joel Ramos. Y quiero compartirles esto que me pasó hace casi un año en el metro de Nueva York. Yo no vivo en esa ciudad pero me mandaron unos días de la empresa en la que trabajaba. Me dijeron que lo más fácil y rápido era moverme siempre en el metro. Pues era la primera vez que yo iba a esa ciudad. Y no sabía el tráfico que había todos los días. Recuerdo que era mi segundo día estando por allá. Salí del trabajo a eso de las 9 de la noche y bajé a la estación para tomar el metro. Hasta que vi del otro lado de las vías a un hombre parado justo enfrente de donde yo estaba. Vestía de traje muy elegante. Pero eso no fue el por qué me llamó la atención. Sino porque aquel sujeto me estaba sonriendo. Estaba casi seguro de que me estaba viendo a mí. Así que solo volteé y le devolví la sonrisa con amabilidad. Después bajé la mirada para ver mi teléfono y contestar algunos mensajes. Pero seguía sintiendo su mirada. Así que volteé de nuevo a verlo. Y seguí ahí parado sonriendo. La verdad al principio no le di importancia y tampoco me sentí incómodo. Pues ya me habían advertido que me podía topar con todo tipo de gente ahí. Pensé que simplemente estaba borracho o había ingerido alguna sustancia. Así que solo caminé un poco más adelante para no tenerlo de frente. Pero justo en ese momento pasó el metro. Yo dejé pasar ese momento tan extraño y me subí para sentarme de inmediato, pues iba muy cansado. Pero cuando volteé hacia atrás, vi que aquel hombre también iba allí, sentado al fondo del vagón. Nunca supe cómo es que pudo subirse si él estaba del otro lado de las vías. Iba en el último asiento sonriendo, pero pude notar que ya no me veía a mí. Más bien tenía la mirada perdida. Pero eso sinceramente lo hacía más perturbador. Tenía los ojos extremadamente abiertos. Parecía como si estuviera haciendo un esfuerzo para abrirlo lo más que podía. Que casi se veía algo anormal. Aquello era en verdad escalofriante. Yo cada vez estaba más desesperado por llegar a mi parada y bajarme de allí. Porque entre más paradas hacia el metro, menos gente quedaba en el vagón. Yo no quería quedar más solas con aquel hombre. Solo quedábamos una pareja y yo. Y por supuesto el hombre sonriente. Así que en ese momento tomé la decisión de que si la pareja se bajaba en la siguiente estación, yo también lo haría. Aunque a mí me faltaran tres estaciones más para llegar a mi destino. Al final la pareja se bajó una estación antes que la mía. Así que me bajé también junto con ellos, pero cuando volteé a ver el metro donde yo venía, aquel hombre sonriente ya no estaba. En ningún momento lo vi bajarse. Volteé a todos lados, pero no estaba por ningún lado. Así que me sentí aliviado y recuerdo que tomé la decisión de esperar ahí el siguiente metro para por fin llegar a mi destino. Pues no quería irme caminando porque sabía que las calles eran peligrosas a esas horas. Así que me quedé ahí a esperar al siguiente metro. Ahí ya no quedaba nadie más que un guardia y el señor que hacía la limpieza. Yo estaba bastante impaciente y con una vibra muy mala por todo lo normal de la situación. Cuando de pronto lo vi de nuevo, aquel hombre se encontraba de nuevo del otro lado de las vías, sonriendo con esa mirada tan macabra y perdida, casi llegando al asqueroso. Pero esta vez comenzó a moverse muy extraño. Movía sus extremidades como si no tuviera huesos. Es difícil de explicar, pero es lo más perturbador que he visto hasta ahora. Yo solo volteé la mirada para no verlo, hasta que por fin llegó mi metro. Ahí solo iba una señora ya mayor y yo. Primero me aseguré de que aquel hombre no se subiera de nuevo al vagón, pero no lo hizo esta vez. Yo por fin, ya más tranquilo, me volteé hacia enfrente para poder relajarme. Ya solo esperaba por fin llegar a mi parada. Apenas me estaba relajando, cuando de pronto veo de reojo que la señora se sienta al lado de mí. Y me dijo en voz muy baja, no vayas a voltear, pero hay un señor sentado atrás de nosotros que me da mucho miedo. Está sonriendo y no deja de vernos. Lo que me dijo, me cayó como agua helada en el cuerpo. Yo giré muy lentamente mi cabeza y logré verlo, pero ya no lejos de mí, sino justo a dos asientos de donde yo estaba sentado. Esta vez podía verlo más de cerca. Su mirada era tan aterradora. Sus ojos casi blancos de la forma tan deforme que los tenía abiertos. Su sonrisa cada vez más grande y sus movimientos eran escalofriantes. Aún estando sentado, yo le pregunté a la señora que si ella lo había visto subirse, pero me respondió que no, porque venía checando mensajes de su nieto y pensó que se había subido cuando yo me subí. Pero le dije que yo tampoco lo vi. Cuando por fin llegamos a la estación, la señora se bajó conmigo y vimos como aquel hombre se iba alejando, poco a poco dentro de aquel vagón. La señora me dijo que tuviera mucho cuidado, que ella ya estaba acostumbrada a este tipo de cosas pues tomaba el metro casi a diario. Me dio las gracias por acompañarla y después se retiró. Yo me fui de inmediato para mi hotel que quedaba a una cuadra de la estación. Me estaba quedando en un segundo piso. Me fui casi corriendo y me sentía tan aliviado de haber llegado a un lugar seguro. Y por fin poder olvidar esa experiencia tan desagradable. Pasaron las horas y me quedé dormido. Pero recuerdo que, como eso de las 3 de la mañana, me desperté de golpe sudando y algo agitado. Me paré para ir al baño, el cual antes de entrar había una ventana grande que daba hacia la calle. Yo bajé la mirada y… ahí estaba ese maldito. Aquel hombre sonriente, parado justo al frente de mi ventana, al borde de la banqueta de enfrente, viéndose arriba. Sonriendo de esa forma tan retorcida y moviéndose de esa manera tan perturbadora. Yo cerré las persianas de inmediato y llamé por celular a mi novia que estaba en mi ciudad. Quería desahogarme con alguien pues estaba muy asustado. Volví a sumarme y… aquel hombre ya no estaba. Pero yo sería muy paranoico. Así que hablé a mi compañía de trabajo para pedir que por favor me cambiaran de hotel. Tuve que inventar que había inquilinos que se veían peligrosos y no di más explicaciones. Solo les dije que me sentí incómodo por el ambiente. Y gracias a Dios accedieron a cambiarme el siguiente día. No pude dormir en toda la noche. Yo seguía paralizado de que aquello me había seguido hasta mi hotel. Después de eso ya no volví a tomar el metro. Y tampoco volví a ver nunca más a ese hombre, cosa o demonio, lo que haya sido. Desde esa vez empecé a creer en todo lo sobrenatural. Y a tenerles respeto. Pues cuando te suceden ya no hay vuelta atrás. Te dejan marcado. Y con un miedo profundo. Que no le deseo a nadie. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Deseo compartir esta anécdota de forma anónima. Me sucedió una noche que viajaba en la línea 2 del metro. Tengo que empezar contando que casi nunca usaba al metro. Pues tengo coche y siempre ando en él. Y más en ese entonces que tenía mi bebé de 6 meses. Pero ese día tenía cita con el pediatra. Y justamente mi carro no quiso encender. Duré mucho rato intentando que encendiera. Pero se me hizo tarde y no tenía nadie que estuviera disponible a quien pedirle el favor de que nos llevara. La única opción rápida era tomando el metro. Pues si pedía un taxi o Uber ya no llegaríamos a tiempo por el tráfico. Fuimos a su cita y todo normal. Algo incómodo ir con una bebé en brazos en metro pero todo salió bien. Pero ya de regreso. Fue cuando sucedió la cosa más tenebrosa que he vivido hasta hoy. Y sí. Me refiero a algo paranormal. Yo decidí volver a tomar el metro. Pues ya era noche y me daba miedo pedir servicio de taxi a esas horas. Y más con mi bebé en brazos. Bajé a la estación y esperé a que llegara el tren. Mi bebé estaba despierta pero estaba muy tranquila. En general ella siempre fue muy tranquila. Únicamente lloraba cuando tenía hambre o cuando le dolía algo. El metro llegó y yo me subí. Eran eso de las 8 de la noche así que el metro iba lleno. Vi al fondo que un joven iba acostado ocupando dos asientos. Así que me fui hasta allá antes de que el metro se moviera. Y le hablé al joven para pedirle que por favor se levantara para poder sentarme con mi bebé. Pero este no me hizo caso. Ni siquiera se movió. Un señor que iba detrás de él lo movió con sus manos para que se despertara. Pero el joven seguía haciéndose el dormido. Ni siquiera se movía. El señor y yo hicimos cara de molestia. Entonces él se levantó y me cedió su asiento. Él se fue parado pues el joven nunca se movió de ahí. Y aquí hago un pequeño paréntesis para comentarles que mi bebé empezó a llorar desde que le hablé al joven para que se moviera. Y nunca dejó de llorar hasta que nos bajamos de ahí. Cuando llegué a mi parada el joven se había acostado en la misma posición ocupando dos lugares. Yo me bajé del metro e iba apenas a caminar hacia la salida. Cuando de pronto sucedió algo que me había un susto que tardé mucho en reponerme. Mientras caminaba se me atravesó un joven. Era el mismo que se había quedado en aquel vagón del metro. El mismo que iba supuestamente dormido todo el camino. Yo supe que era él. Pues era su mismo rostro, cabello y vestimenta peculiar como de un rockero. Yo quedé atónita viéndolo sin parpadear. Él estaba con cara de angustia y desespero, tratando de decirme que lo ayudara. Y aunque no le salía la voz, podía leer sus labios diciendo. Ayúdame. No pude decirle nada. Me di la media vuelta y corrí hacia donde estaba una guardia y le comenté que había un joven en el tren que se acababa de ir que necesitaba ayuda. Mientras le comentaba volví a voltear hacia atrás. Pero el joven ya no estaba. Ella me preguntó que qué le sucedía al muchacho o por qué decía que necesitaba ayuda. Yo parecía loca. No sabía ni qué responderle. Lo único que se me ocurrió decirle fue que estaba inconsciente y me dijo que llamaría por radio para que subieran a ayudarlo en la siguiente estación. Me preguntó que en qué vagón era y yo le dije que en el antepenúltimo. Y ella empezó a llamar por radio. Yo me quedé ahí, pues no podía irme sin saber qué estaba ocurriendo. Me quedé en todo momento con la guardia, quien fue muy amable conmigo y con mi bebé, pues veía mi cara de angustia. No sé cuántos minutos pasaron. Cuando alguien del otro lado de la radio le dijo, el joven está sin vida. Mi corazón latía demasiado rápido. Solo se me salieron las lágrimas. La guardia le preguntó que cuánto tiempo llevaba ahí. Pero el guardia le respondió que no sabía, que estaba acostado en los asientos y que ya venían las autoridades en camino. Él no podía saber cuánto tiempo llevaba sin vida. Yo me retiré a mi casa, con mi bebé en brazos, quien no paraba de llorar. Y yo tampoco. No podía creer lo que me había sucedido. Y justamente a mí. El joven me pidió ayuda. Para que alguien notara su cuerpo. Y alguien se diera cuenta que ya no estaba comida. Días después me enteré por el periódico, que el joven había ingerido sustancias. Y al mezclarlas con alcohol, le provocaron su muerte mientras iba en el metro. Quedándose dormido para nunca más despertar. Sé que no soy la única a la que le han pasado cosas así. Pues mi familia no me cree. Pero yo sé que muchos de ustedes sí. Gracias Glenn por contar mi historia. Hola Glenn. Quiero contarte esta anécdota que me tocó vivir en el 2020. Cuando había muy pocas personas en las calles y usando el transporte público. Me llamo Julio. Cuando el metro reabrió sus puertas en ese año. Aún había muy poca gente en las calles como ya mencioné. Pero algunos teníamos que salir por necesidad pues teníamos que trabajar para sustentar a nuestras familias. Yo trabajaba en una farmacia y mi jefe me dijo que me presentara a trabajar. Como normalmente lo hacía ya que ya tenían todas las medidas sanitarias posibles. En fin. Yo tuve que obedecer pues como les repito. Necesitaba trabajar para mantener a mi familia. Recuerdo que eso sucedió una madrugada que yo ingresé a la estación del metro muy temprano. Para poder llegar a tiempo a mi trabajo. Y la estación estaba casi vacía. Apenas si logré ver a cinco personas más caminando por ahí a esas horas. Estaba muy solo y desde que ves el lugar así se te pone la piel chinita. No solo por el miedo a la gente mala. Sino que te sientes más expuesto a presenciar algo paranormal. Si eres creyente como yo. Caminé y me senté en una banca a esperar el metro. Decía que faltaban cinco minutos. Recuerdo que no había nadie más en ese lado donde yo estaba. Solamente habían algunas personas del otro lado de las vías esperando el otro metro. Por fin llegó el mío. Se abrieron las puertas y yo me subí. Se me hizo muy extraño que no hubiera nadie en el vagón. Pues si bien sabía que era muy temprano y que además todas las personas seguían encerradas en sus casas. Por toda la situación de la pandemia. En mi vida me había tocado ir en un vagón del metro completamente solo. Eso sí que fue algo muy extraño. Pero en fin. Tomé asiento y el metro avanzó. Yo venía quedándome dormido pues era muy temprano por la mañana. Y no pude dormir bien la noche anterior. De la ansiedad que sentía de volver al trabajo en esas condiciones. Creo que comencé a cabecear cuando de pronto el frenón del metro me despertó de golpe. El metro abrió sus puertas y yo me bajé. Pero lo primero que noté fue que nadie más se bajó junto conmigo. Me refiero a gente que venía en otros vagones. Y de nuevo yo fui el único. Al bajarme noté que la estación parecía abandonada. Pues no había ni un alma allí. Por así decirlo. Se encontraba completamente vacío. Ni siquiera había guardias de seguridad o gente de intendencia. Algo extrañado comencé a caminar hasta la salida pero me encontré con que estaba cerrada. Parecía que esa estación se encontraba por el momento deshabilitada. Lo cual se me hizo muy extraño porque era en la que siempre me bajaba para llegar a mi trabajo. Y por algo el metro se había parado ahí. O a lo mejor el conductor se había equivocado. No lo sé. Pero yo me encontraba atrapado en esa situación. Traté de marcarla a mi esposa pero el celular únicamente tenía una barra de señal y no salía la llamada. No me quedaba de otra más que esperar. Yo regresé a donde se encuentran las vías para ver si pasaba otro metro que se parara ahí y poder volver a subirme. Yo me sentía muy estresado porque iba a llegar tarde al trabajo. Pero pronto eso se convertiría en la menor de mis preocupaciones. Estaba sentado en una banca esperando. Las luces estaban encendidas y el lugar estaba limpio. Es decir, no era un escenario escalofrante estéticamente. Pero a veces las peores cosas suceden en lugares limpios y de buen ver. Cuando de pronto escuché ecos viniendo del túnel donde se encuentran las vías. Eran ecos de pasos. Lo que se me hizo demasiado extraño. Yo me levanté para asomar la cabeza y, aunque alucé con la linterna del celular, no se veía nadie. Pero aquellos pasos cada vez se escuchaban más cerca. Así que yo grité que se vea alguien ahí. Pero no recibí respuesta. O más bien, la respuesta que recibí fue que estos pasos dejaron de escucharse de la nada. Yo ya me estaba poniendo muy nervioso. Volví a la banca a sentarme mientras esperaba. Cuando de pronto volví a escuchar ecos, pero ahora de voces. También viniendo del túnel de las vías, pero esta vez del lado opuesto. A estas voces no se les entendía lo que decían, pero eran muchas. Como si una multitud estuviera hablando debajo de ese túnel. Yo empecé a sentir mucho miedo, pues eso ya no era normal. Sabía que no había nadie ahí. Así que eso que se escuchaba no era de este mundo. Yo comencé a rezar por esas almas que yo sé que habían perdido la vida en esas estaciones. Algunas de formas muy trágicas y horribles. Tenía mis ojos cerrados y simplemente oraba. Las manos me sudaban del miedo que sentía, pues la vibra en ese lugar era muy tensa. Cuando de pronto escuché un grito viniendo de las vías, justo enfrente de donde yo estaba sentado y llano en el túnel. Así que me armé de valor para ir a asomarme y ver qué era lo que emitía ese horrible grito. Y les puedo jurar que no fue producto de mi imaginación. Pero atravesado entre las vías, vi el cuerpo de un hombre que estaba partido a la mitad. Yo pegué el grito de mi vida. Me hice para atrás y comencé a llorar hincado. Pues eso que vi hizo que mis piernas no me reaccionaran por unos segundos, ya que fue algo que me dio mucha impresión. Yo volví a asomarme para confirmar lo que había visto, pero ya no había nadie en las vías. Como si nunca hubiera existido eso que vi. No había rastro de nada. Para este punto yo ya senté que me estaba volviendo loco. Intenté llamar de nuevo a mi esposa, pero la llamada no entraba. Así que decidí caminar hasta la salida de la estación para ver si agarraba más señal. Y cuando llegué a la puerta y levanté el celular por fin pude hacerlo. Hablé con mi esposa y le comenté la situación para que pidiera ayuda, pues estaba atrapado en esa estación. No tardó más de diez minutos cuando unos guardes me abrieron las puertas. Yo por fin me sentí aliviado. Yo por supuesto puse una queja porque el metro se había detenido en esa estación, aún sabiendo que no estaba en funcionamiento, pero nunca procedió. Yo me quedé con el trauma y la terrible experiencia de haberme quedado ahí solo atrapado, acompañado de todas esas almas en pena, que rondan en sus subterráneos y que son más perceptibles cuando no hay nadie. Cuando el ruido de la gente no nos distrae de todo eso paranormal, que abunda en aquellos túneles. Y que un servidor puede confirmárselos, ya que me tocó vivirlo en carne propia. Y es algo que no le deseo a nadie. Hola Glenn, mucho gusto. Quisiera compartirte mi historia anónimamente. Esto sucedió cuando vivía en Alemania, en el metro subterráneo una noche que yo regresaba de mi empleo. Yo me fui a vivir allá sola por dos años porque me mandaron de la empresa para la que trabajé por mucho tiempo. Nunca tuve coche estando allá. Yo siempre usaba el transporte público porque era más económico y rápido en la ciudad en la que vivía. Allá oscurece muy temprano en invierno. Para las 6 de la tarde ya estaba completamente oscuro, además del frío que hace en esa temporada por allá. Cuando ocurrió esto eran apenas las 7 de la tarde. Salí del trabajo y tomé el metro como siempre lo hacía para llegar a mi departamento. Debo decir que desde que entré a la estación y me senté en una banca a esperar el metro, justo al lado de mí se sentó una señora de avanzada edad. Parecía una vagabunda por cómo estaba vestida, pero no olía mal ni nada por el estilo. Aunque sí estaba algo despeinada y su cabello canoso era muy largo. Tenía varias bolsas de plástico cargando, y me acuerdo porque era la única que estaba sentada a mi lado. La demás gente estaba parada esperando a que llegara el metro. Cuando por fin llegó todos nos subimos. Esta señora se sentó justo enfrente de mí. El vagón no venía lleno, de hecho apenas si éramos algunas 8 personas en aquel larguísimo vagón. La señora todo el tiempo me observaba, pero con una mirada extraña, y me atrevo a decir que había maldad en ella. Yo intentaba ignorarla y voltear la mirada, o fingir que revisaba mi celular para ver si así quitaba su atención de mí y me dejaba de ver. Pero esto nunca ocurrió. De pronto el tren llegó a una parada y mucha gente se bajó, quedando solo algunas 4 personas incluyendo a esta señora. En eso se subió una chica como de algunos 23 años. Se ve ya joven. Casi pierde el metro pero logró entrar antes de que las puertas se cerraran por completo. Ella se sentó casi a mi lado, venía hablando por celular en voz muy alta, y pues yo me sentí un poco más tranquila de tener compañía, pues esa señora la verdad me ponía muy nerviosa. Noté que la señora ahora le estaba observando a ella, así como en un principio me observaba a mí, con la misma mirada llena de malas vibras. No sé cómo explicarlo, pero sabías que no era buena persona. De pronto esta chica volteó a ver a la señora y colgó su celular. Yo entendía muy poco el alemán, pero esto sí lo entendí, pues la chica en este idioma le preguntó, ¿qué me estás mirando? Con cara de molestia, y esta señora únicamente le sonrió de forma cínica, sin decirle una sola palabra. La chica dijo algo en voz baja, pero eso no lo entendí, pero era obvio que le había dicho alguna grosería, pues esta señora seguía viéndola sin parar ni disimular. Llegamos a otra parada y más gente se bajó, y únicamente se subió un señor ya mayor. Cada vez quedábamos menos personas en ese vagón. Yo ya estaba preparada para bajarme cuando toda la gente se bajara y únicamente quedara esa anciana. Aunque mi parada fuera la última, yo no quería quedar más solas con ella. De verdad daba mucho miedo. El metro volvió a estar en movimiento, cuando de pronto esta chica que se sentó a mi lado me dijo algo en voz baja, viendo directo a una de las bolsas que tenía la anciana, con los ojos llenos de miedo. Yo le dije en inglés que no le entendía, que no hablaba alemán, así que la chica como pudo me dijo en inglés, mira la bolsa que tiene esa mujer. Yo volteé hacia enfrente, y en una bolsa de plástico color amarillo en medio transparente. Había una cabeza humana. Mi corazón palpitó muy fuerte. No pude evitar taparme la boca y que los ojos se me pusieran llorosos. Y fue ahí cuando la chica que iba al lado de mí empezó a gritar en alemán, alertando a todos los demás de lo que esa señora tenía en la bolsa. La gente la veía confundida como si no le creyeran. Y esta señora la seguía viendo con una risa burlesca, pero más con desprecio hacia esta joven. Hasta que un muchacho fue a corroborar lo que esta chica alemana gritaba. Y lo pudo confirmar. Yo miraba todo desde mi asiento en shock. Llegando a la estación, este joven tomó a la anciana del brazo y junto con la chica la entregaron a un oficial de policía, que estaba en esa estación. Yo me bajé del metro pues tenía mucho miedo y prefería tomar un taxi, así que pude ver cómo se llevaban a esa señora detenida. Esa noche ya no supe qué más sucedió, pero al día siguiente salió en las noticias locales, que en efecto, esa señora cargaba la cabeza de una mujer de 38 años, que era su vecina y con el que había tenido problemas. Mucha gente decía que esta señora sea rituales y santería. En pocas palabras decían que era una bruja, y que no era la primera vez que algo así pasaba en su comunidad, pero que nunca habían podido comprobar que era esta mujer, la que estaba detrás de las desapariciones de varias personas en la zona. Hasta ese día. A la señora sí la encerraron, pero eso no fue todo. Sino que días después, salió la noticia de que esta chica del vagón, la que la acusó y entregó a las autoridades, apareció sin vida en su casa. Y no sabían quién había cometido semejante acto contra la joven, pues ninguna de las cerraduras de su apartamento estaba forzada. Y tampoco se vio entrar o salir esa noche a nadie del mismo. Era un completo misterio. Yo recuerdo que en ese tiempo entré en pánico, pues algo me decía que aquella señora había tenido algo que ver, aunque estuviera en la cárcel. Pero sabía que era una bruja. No lo sé. Muchas cosas pasaban por mi mente. Yo tenía miedo que la siguiente fuera yo, pues también venía en ese vagón y también me percaté de lo que esta señora llevaba ese día, en esa bolsa de plástico. Recuerdo que pensé muchas veces en regresarme a México, pues vivía todo el tiempo con mucho miedo. Pero mi familia me convenció de que culminara con el tiempo que me quedaba allá, pues había firmado un contrato. Así que me armé de valor y lo hice. Gracias a Dios a mí nunca me pasó nada. Pero sigo pensando que lo que le ocurrió a aquella chica no fue coincidencia. Pues desde que veías a esa mujer, sabías que era mal y que no le tenía miedo a nada. Pues aún después de detenerla, ella seguía sonriendo. Como si supiera que se iba a vengar de la chica que la delató. Llámenme loca, pero yo sé lo que vi. Y sigo pensando en que esa anciana fuera responsable también de lo que le pasó a esa joven. Hay gente muy loca por todo el mundo. Uno nunca sabe con quién comparte el transporte público o si puede hacer un peligro cuando nos quedamos solos con alguien. Que va en el mismo vagón que nosotros. Cuídense mucho. Y siempre estén alertas de la gente. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hola Glenn. Me encantaría que contaras mi historia que me sucedió hace menos de un año, en el metro de Canadá. Me vine a estudiar acá hace año y medio, y para transportarme lo más económico es el metro. Esa vez recuerdo que tenía que asistir a una convención de ciencia por la tarde. Pues era obligatoria mi asistencia porque mi universidad estaba participando. Recuerdo que el lugar me quedaba muy lejos en donde yo rentaba. Y aún estaba aprendiendo a moverme en aquella enorme ciudad. Así que me fui mucho antes de la hora de inicio de aquella convención para poder llegar a tiempo. Llegué al metro y empecé a investigar cuál era la que debía tomar, ya que hay varias líneas. Tomé uno que me llevó al lado opuesto. Me di cuenta cuando me subí, que nos movíamos del lado contrario a donde decía mi mapa en el celular. Yo estaba muy estresado, pues ahora sí llegaría tarde. Me bajé en la siguiente estación. Me fui directo al mapa para ubicarme y esta vez tomar el tren correcto, pero no le entendía mucho. Estaba muy confundido y mi cara de estrés y angustia no podía disimularla. En eso se me acercó una señora de la tercera edad, muy amable y sonriente, y me preguntó que si necesitaba ayuda. Yo le dije que sí, y le expliqué a dónde necesitaba ir para ver si ella podía indicarme dónde tomar el tren. Ella, muy amable y sonriendo todo el tiempo, me tomó del brazo y me dijo, yo te diré por dónde es. Yo me fui con ella. Pues cómo podría desconfiar de una señora amable y sonriente ya mayor. Sentí mucha nostalgia a la vez, pues aún no hacía muchos amigos y extrañaba mucho a mi madre y a mi abuela. Por fin me sentí acompañado después de tanto tiempo. Caminamos los corredores interminables de la estación. La señora no hablaba, solamente iba con una sonrisa en su rostro, todo el tiempo. Yo me iba dando cuenta que entre más caminábamos y nos adentrábamos por aquellos túneles. Menos personas habían, y cada vez estaba todo más solo y extraño. Yo le pregunté a la señora si ya mero llegábamos a la estación, y ella me respondió que sí con una sonrisa. De pronto llegamos a una estación que parecía fuera de servicio, más bien abandonada, pues estaba casi todo oscuro y el lugar olía muy mal. Para ese punto supe que algo no andaba bien. Yo comencé a sentir miedo, pero no sabía cómo zafármela a la señora a quien todo el tiempo me tuvo agarrado del brazo. Tenía miedo de quitarme y que ella me hiciera algo, pues yo era de complexo muy pequeña y ella se veía en buena forma aún. Nos paramos frente a las vías. Yo sabía que el metro jamás pasaría por allí. Era obvio que esa estación estaba fuera de servicio desde hace años. Aquella señora veía hacia el frente con esa sonrisa, que ya era macabra. Mi corazón palpitaba muy rápido. Sentía la adrenalina del momento. Tenía que salir corriendo de ahí y poner más algo, pero estaba pensando en cómo hacerlo y esperando el momento perfecto, mientras trataba de actuar normal. Aunque por dentro me invadí el miedo todo el cuerpo, y creo que ella lo estaba disfrutando. Yo le pregunté, ¿cuánto va a tardar en llegar el metro? Ya muy pronto nos iremos de aquí. Me respondió. Díganme cómo reaccionarían ustedes ante esa respuesta. Fue lo más perturbador y macabro que pudo haberme dicho en esa situación. Yo estaba a punto de jalar mi brazo y salir corriendo, cuando de pronto la voz de un hombre sonó a lo lejos. Oye, ¿qué haces aquí? Está prohibido entrar. Me gritaba mientras se acercaba y me alumbraba con su linterna. Se trataba de un guardia. El hombre que probablemente salvó mi vida. Yo le grité que me ayudara. Él se acercaba a mí y me preguntaba que qué sucedía. ¿Qué? ¿Por qué necesitaba ayuda? Yo volteé a mi lado. Y la señora ya no estaba. Pero aún seguía sintiendo su mano agarrando mi brazo. Yo grité y comencé a correr hacia el guardia. Dejé de sentir aquella mano apretándome. Y le conté todo lo que me había sucedido mientras caminábamos hacia la salida. Pero el señor me decía que él no vio nunca nadie al lado mío. Que desde que me vio yo estaba solo parado frente a las vías. El hombre se portó muy amable, pues yo estaba llorando con los nervios de punta y con mucho miedo. Él me dejó ir y me aconsejó que nunca confiara en desconocidos. Y más siendo extranjero. Que había mucha gente que podía aprovecharse de eso, pues yo estaba solo en un país desconocido. No sé si él me creyó o no. La verdad ya no me importaba. Estaba muy asustado y solo quería regresarme al lugar donde rentaba. No asistí a la convención y tuve problemas con el profesor que la organizó. Pero nada podía angustiarme o asustarme más. Que lo que me había sucedido. Ya después haciendo amigas en la universidad. A quienes le conté eso que me sucedió en ese entonces. Y ellos me contaron varias cosas que les habían sucedido a ellos también en esa estación. Parece que cosas muy extrañas ocurren ahí. Y yo tuve la mala suerte de experimentarlas. Desde hace tiempo que quería compartir mi historia en este canal. Muchas gracias por compartirla. Les mando un saludo. ¿Qué tal? Me llamo Fernando Azúa. Y esto que les voy a contar me sucedió en la línea 3. En el metro de la Ciudad de México. Hace algún tiempo cuando me fui de intercambio a estudiar un semestre a esa ciudad. Yo era nuevo ahí. La verdad es que me costó mucho adaptarme. Pues yo soy originario de una ciudad pequeña. Y el llegar a aquella ciudad inmensa en donde tenía que atravesar casi toda la ciudad para llegar hasta la universidad. Sí me costó mucho al principio. Así que opté por viajar siempre en metro ya que era la forma más rápida de llegar. Una mañana a eso de las 5. Yo llegué a la estación y abordé el tren apenas llegó. El metro iba algo vacío. De hecho el vagón que me subía apenas si éramos 5 personas. Se iban subiendo y bajando conforme pasábamos las estaciones. Pero hubo una ocasión en la que me quedé completamente solo en el vagón. Bueno, iba un señor del otro extremo del vagón pero era un indigente que todo el camino se la pasó hablando solo. Se veía que no estaba bien de sus facultades mentales. El metro avanzó y a mí aún me faltaban 4 estaciones más para llegar a mi destino. Iba tranquilo pues aún faltaba tiempo para mi hora de entrada. Todo iba bien. Hasta que ese señor empezó a decirme casi gritándome. No lo mires. Cierra los ojos. Solo ciérralos y no los abras por nada. Yo no sabía de qué estaba hablando pero no le puse atención pues sabía que no estaba bien de la cabeza. Pero en eso íbamos cruzando un largo y oscuro túnel. A mí se me ocurrió ver por las ventanas hacia afuera. Y les juro que pude ver como un montón de ojos. Grandes y redondos nos observaban desde la oscuridad. No pude ver sus cuerpos o sus caras. Lo único que resaltaba en esas cosas eran sus grandes ojos brillantes. El metro no iba tan rápido pues ya estábamos próximos a llegar a la siguiente estación. Fue así como pude observarlos con claridad y me dio un terror que me invadió el cuerpo. Esos no eran personas. Sus ojos no eran como los de nosotros los humanos. El tamaño para empezar eran enormes, sin pestañas y completamente redondos. Lo más extraño que he visto en toda mi vida. Y mientras esto ocurría, el señor tenía los ojos cerrados y no paraba de gritar. No los mires. Solo cierra los ojos y no los mires. Van a ir tras de ti. Completamente confundido y asustado. Decidí bajarme a la siguiente estación y tomar un taxi hasta la universidad. Todo el día estuve pensando en eso y ni siquiera me pude concentrar en mis clases. Pasaron las horas y llegó la hora de salida. Y unos compañeros me invitaron a cenar porque uno de ellos cumplía años. La verdad es que yo no tenía nada de ánimo de ir. Seguía mal por lo que me había sucedido esa mañana. Pero aún así accedí a acompañarlos. Pues no tenía amigos aún en la ciudad. Pensé que sería buena idea hacer nuevas amistades. Así no me sentiría tan solo. Estuvimos en el restaurante por unas horas, pero se llegó la noche. Uno de ellos se ofreció a llevarme hasta donde estaba mi departamento, pues él tenía coche. Pero yo le dije que no. Pues vivía del otro extremo en donde él vivía y me dio mucha vergüenza. Apenas lo estaba conociendo y no me gusta ser abusivo. Así que me tuve que retirar de nuevo en el metro. Pues me daba miedo tomar un taxi esas horas. Sabía que también eran inseguros. Así que caminé la estación del metro que quedaba cerca. Y esperé el tren. Ya iban a dar las 11. Había poca gente de nuevo en el lugar. Yo estaba viendo el mapa, pues estaba en otra línea que no conocía. Y no sabía cuál debía tomar para llegar hasta mi departamento. Cuando de pronto se me acerca el mismo hombre. El vagabundo que había ido en el mismo vagón que yo esa mañana. Sal de aquí. Ya vienen por ti. Me dijo este señor. Yo solo me alejé de él. Pues de nuevo, sabía que era alguien que no estaba bien. Pero cuando me subí al metro, sentí una sensación muy rara. Era como un presentimiento. Aunque lo dejé pasar, pues pensé que me estaba sugestionando por lo que este señor me había dicho. Y también por lo que vi en la mañana. Pero algo me dijo que me bajara de allí. El vagón iba vacío. Únicamente iba yo. Así que tomé la decisión de levantarme del asiento. Así que tomé la decisión de levantarme del asiento. Y salir corriendo antes de que el metro cerrara sus puertas. Casi no alcanzaba a salir, pero lo logré. Ya estando afuera, me arrepentí de haberme salido. Pues me decía a mí mismo que solo eran tonterías. Así que me quedé ahí esperando el siguiente metro. Cuando de pronto escuchamos por los altoparlantes que había una demora. Pues el último vagón del metro que se acababa de ir. Se había desprendido del resto del tren. Quedando varado en medio del túnel. Y que tardarían en ir a moverlo de ahí. Yo no supe si fue suerte. Mi intuición o ese señor vagabundo lo que me salvó. Pues tardaron una hora en poder llegar ahí y moverlo del camino. Y después de eso cerraron la estación. Pues dijeron que encontraron aquel vagón con daños inexplicables. El corazón me palpitaba muy rápido y no dejaba de temblar. Pues yo pude haber ido ahí. Yo pude haber sido la única víctima. Jamás dijeron que había provocado tal cosa. Pues se me hace que ni ellos sabían. Pero es de esas veces que la vida te da una segunda oportunidad. O por lo menos así lo tomé yo. Nunca más volví a bajar en metro en todo lo que estuve allí. Decidí mudarme a unos departamentos cerca de la universidad. Y aunque estaban mucho más costosos. No quise poner un pie en ninguna estación del metro nunca más. Jamás sabré que eran esas cosas que me observaban desde la oscuridad de los túneles. Pero no tengo duda de que ellos hayan provocado aquel accidente. Pensando que yo iba adentro. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Hace dos años cuando abordé el metro de la línea 2 para llegar a mi trabajo. Se subió un hombre algo mayor con una maleta que se veía pesada. Pues batallaba mucho para arrastrarla. Era muy temprano por la mañana así que había muy poca gente. El tren aún no se llenaba. Recuerdo que yo le ofrecí ayuda al señor para subir aquella maleta. Pues se veía que venía batallando mucho pero él me dijo que no necesitaba ayuda pero que muchas gracias. El hombre se veía muy amable y normal. Todo transcurró como de costumbre hasta que llegué a mi parada. Que casualmente también ahí se bajó el señor. De igual manera batallando mucho para arrastrar aquella maleta. Sabía que no quería mi ayuda así que yo seguí con mi camino. Pero en eso vi como varios guardias venían corriendo hacia mi dirección. Aquel señor soltó la maleta y empezó a correr pero lograron detenerlo. Era por él por quien venían. Yo no pude evitar quedarme para ver qué sucedía. Pues me intrigaba mucho que pudo haber hecho aquel señor de cara amable y de avanzada edad para que lo estuvieran esposando. Pero después de saberlo me arrepiento de haberlo hecho. Pues vi como uno de los guardias abría aquella maleta que el señor tenía. Y ahí alcanza a ver cómo se asomaba. Una cabeza humana. Putrefacta. Aquel hombre traía un hombre sin vida ahí. Los guardias de inmediato desalojaron la zona y tenían a aquel señor esposado acostado en el piso. Y me hicieron retirarme. A mí y a toda la gente. Ya después me enteré por el periódico local. Que aquel señor le había quitado la vida a su inquilino. Que tenía meses sin pagarle la renta. Así que lo atacó por la espalda con un arma blanca. El señor declaró que iba camino a deshacerse de su cuerpo pero no se sabe cómo las autoridades se enteraron tan rápido y pudieron detenerlo antes de que se deshiciera del cuerpo. No cabe duda que en el transporte público uno puede ir rodeado de todo tipo de gente sin siquiera darnos cuenta. De asesinos. Delincuentes. Y hasta cuerpo sin vida. Detrás de la cara de un señor amable. Se escondió una verdadera bestia. ¿Qué tal? Mi nombre es Pedro Torres. Lo que estoy a punto de contarles son algunas anécdotas mías y de algunos amigos. Que casualmente nos ha sucedido lo mismo. En el metro de la ciudad de México. Después de cierta hora. Verán todo comenzó en una fiesta donde mis amigos y yo bebíamos y platicábamos. Un amigo nos comentó que de camino a la reunión. Le había sucedido algo muy extraño en el metro. Esto fue a las diez y media y casualmente él venía solo en el vagón. Dijo que abortó el metro de la línea 2. Que al principio estaba contento de que no hubiera nadie más en el vagón con él. Pues siempre lo usa para ir al trabajo y por lo general va muy lleno. Casi que no puedes caminar por ahí. Que sentía agradable ahora verlo vacío y sin ruidos. Pero que algo terminó con su paz. Pues él venía sentado normal. Aún le faltaban muchas paradas por llegar y venía mensajeándose con su novia. Cuando de pronto escuchó murmullos. En un asiento detrás de él. Él de golpe giró la cabeza pues sabía que ese vagón venía vacío. Y en efecto. No había nadie ahí. Él se levantó para revisar abajo de los asientos pero no encontró a nadie. Se volvió a sentar esta vez en otro asiento más alejado. Y mientras le contaba a su novia lo que le acababa de suceder. Ahora sintió. Como alguien le respiró en la oreja. Su instinto fue golpearse su mismo oído. Pues se asustó mucho y pensó que a lo mejor era algún insecto que lo estaba molestando. Él trató de engañarse a sí mismo ya que en el fondo. Sabía que no había sido eso. Pues escuchó claramente una respiración. Mientras sentía el aire caliente en su oído. De nuevo miró a todos lados pero no había nada. El tren estaba vacío. Él dijo que sí estaba asustado. Que no sabía qué había sido todo eso y que también sentía una sensación muy extraña. Como cuando sientes que hay alguien más contigo. Aunque no puedas verlo. Dijo que sintió alivio cuando en la siguiente parada se subieron más personas al vagón. Y ya no le sucedió nada a partir de ahí. Todo lo escuchábamos sin interrumpirlo. Y cuando terminó de contar casi todos dijimos que habíamos tenido experiencias similares. Lo cual nos hizo sorprendernos mucho. Otro amigo comenzó a contarnos que un día que su coche no funcionó saliendo del trabajo. Y que ya no había nadie quien lo ayudara. Optó por tomar el metro. También ya era tarde en la noche aunque no recordó la hora exacta. Pero el vagón que se subió también iba vacío. A excepción de un vagabundo que estaba allí dormido. Él iba sentado normal. Cuando de pronto escuchó risas de niños pequeños. Al fondo del vagón. Dijo que lo escuchó tan claro que de inmediato se levantó para ver si habían niños en los asientos que necesitaran ayuda. Pues no había ningún adulto pero al ir a revisar tampoco encontró a nadie. Después regresó a su asiento y no le dio más importancia. Pues su cansancio era más que el miedo que pudiera sentir en ese momento. Pero de pronto. De nuevo escuchó aquellas risas de niños. Esta vez al otro extremo del vagón. Esta vez sí sintió algo de miedo. Pero ese miedo. Aumentó cuando el vagabundo se despertó de golpe. Y le empezó a decir que no viera a esos niños de frente. Pues tenían la cara deforme. Y les gustaba hacer maldades. Aunque se trataba de una persona que lo más probable era que no estaba bien de sus facultades mentales. Sabía que mi amigo estaba escuchando risas de niños. Y probablemente él también las escuchó y por eso se despertó. Y sin duda esa descripción que dio de los supuestos niños. Le puso la piel de gallina. Después de escucharlo yo empecé a contarles lo que a mí me sucedía seguido. También al abordar el metro a altas horas de la noche. Cuando casi ya no hay nadie ahí. Seguido uso el metro para regresar a mi casa. Pues no todos los días tengo para ponerle gasolina a mi coche. Y en muchas de esas ocasiones. También cuando no hay nadie en los vagones donde viajo. Puedo sentir el aire que se siente cuando alguien pasa al lado de ti. Y también me han hablado. Recuerdo que una noche que iba solamente yo en el vagón. Escuché claramente la voz de un hombre diciéndome. Bájate ya. Fue tanto mi susto que sí me bajé en la siguiente parada. Y preferí tomar un taxi. Otro amigo contó que él y otra señora que venían sentados juntos. También por la noche habían visto a una niña abordar al metro. A ambos se les hizo muy raro pues ella iba sola. Mi amigo pensó que tal vez a esa niña la estaban explotando. Y la habían mandado a trabajar malamente. Y que ya iba de regreso a su casa. Él recuerda haber sentido algo de lástima por ella. Pero que al llegar a la última parada se bajaron él y la señora. Pero al voltear al vagón para ver si la niña bajaba. Ya no había nadie. La señora le preguntó a mi amigo que si él también había visto a la niña que se había subido. Y mi amigo le respondió que sí. La señora intentó subirse al vagón para buscarla pero en eso un guardia le dijo que ya no se podía subir. Que esa era la última parada y que ya teníamos que salir de la estación. Pues estaban a punto de cerrar. La señora le explicó que había una niña sola y quería ir por ella. El guardia entró al vagón y lo revisó por completo. Después bajó y nos dijo que ahí ya no había nadie. Que a lo mejor se había bajado en una estación anterior y no nos habíamos dado cuenta. Y después prácticamente nos corrió de allí. Pero la señora y yo estábamos seguros de que no era así. Esa niña nunca bajó del vagón. Y ya pensándolo bien. Creo que eso no era una niña. Y tal vez solo era un alma en pena. Hasta aquí estas anécdotas que nos han pasado a mis amigos y a mí. En el metro a altas horas de la noche. Todos concluimos que allí pasan muchas cosas extrañas y paranormales. Así que siempre tengan mucho cuidado. Hola a todos. Mi nombre es Julián y quiero compartirles mi experiencia en el metro de la Ciudad de México. Esto me sucedió en pleno día. Yo abordé el metro a mediodía para ir a un compromiso. En ese entonces yo ya tenía 40 años. Abordé el vagón donde había mucha gente. De hecho, todos los vagones venían casi llenos. Tanto que no alcancé el lugar para sentarme. Venía parado y, hasta ahí, todo normal. Pero al voltear hacia atrás, vi algo que me dejó inmóvil. Pues vi a mi hermana, parada hasta el fondo del vagón, entre la gente. Me estaba sonriendo como siempre lo hacía, pues nos llevábamos muy bien y éramos inseparables. Estaba idéntica que la última vez que la vi. Sí, joven y de 18 años. E incluso tenía el mismo vestido con el que la sepultamos. Sí. Ella había fallecido hace muchos años atrás. Cuando tenía 18 años y yo 20. Falleció en un accidente. Y nunca pude despedirme de ella. Yo no supe cómo reaccionar. El metro se detuvo y la vi salir del vagón junto con más gente. Pero estaba volteando a verme. Sonriéndome todo el tiempo. Hasta que se perdió entre la gente y el metro avanzó. Yo no tuve tiempo de reaccionar y salir corriendo atrás de ella. Pues fue tanta mi impresión, que yo no sé cómo no me desmayé ahí. Cuando reaccioné, únicamente me senté. Y comencé a llorar desconsolado. No me importaba que me estuvieran viendo y yo seguía muy impresionado. Conmocionado y todo a la vez. Nunca le conté a mi madre, pues no creía que ella le diera un infarto. Pues ya era muy mayor. Ahora ella ya está con mi hermana en el cielo. Pero yo no puedo dejar de pensar en esa vez que la vi. Que vino a verme. Y hacerme saber que estaba bien. Pues yo siempre la soñaba llorando y muy asustada. Tal vez ella, al darse cuenta de mis sueños, quiso darme esa señal de que ella se encontraba bien. No lo sé. Después de eso jamás me la volví a encontrar. Aunque siempre iba pendiente en el metro. Para ver si la podía volver a ver. Lamentablemente ya no fue así. Pero un día. Y le daré ese abrazo que tanto anhelo. Me llamo Mario. Y lo que les voy a contar es un hecho que sacudió a mi familia. No me sucedió a mí, sino a un primo mío. Y cuento su historia con muchísimo respeto. Pero creo que es digna de compartir. De esto ya han pasado siete años, por eso es que me animo a contarles todo esto. Él se creó con mis padres. Pues su madre falleció cuando él era pequeño y a su papá nunca lo conoció. Así que mis padres prácticamente lo adoptaron. Ya de grandes, él consiguió un trabajo mientras estudiaba la universidad. Trabajaba de día y la universidad era por las tardes. Él ya salía muy noche. Venía llegando a la casa casi a las once de la noche, pues tenía que tomar varios metros para llegar. Recuerdo que un día él llegó muy agitado, nervioso y con una cara de terror. Que nunca la habíamos visto antes. Estábamos mis padres y yo en la cocina cenando y mi hermana estaba dormida. De pronto él entró en ese estado y al verlo mis padres pensaron que lo habían asaltado. O que alguien lo había perseguido o algo por el estilo. Así que de inmediato fueron a preguntarle que si se encontraba bien. Mi padre le preguntaba que qué le había sucedido, que si le habían hecho algo, pero él solo respiraba agitado y no decía ni una sola palabra. Yo solo observaba muy asustado desde la cocina. Mi madre lo revisaba para ver si tenía alguna herida o golpes, pues él no decía nada. Estaba completamente en shock. Cuando por fin habló, dijo que nadie le había hecho nada. Que no nos preocupáramos, pero que venía así porque había visto algo. Pero que nosotros no le íbamos a creer. Mis padres tardaron mucho en convencerlo de que si le creerían. Que por favor les dijera que había visto. Y después de un rato él accedió. Nos empezó a contar que él abordó el vagón del metro. Dijo que venía vacío, pero solo observó a una señora que venía a espaldas de él. Que estaba muy jorobada y tenía un velo negro que le cubrió el pelo. También dijo que tenía unas flores blancas en la mano. Él se sentó y ya no le puso atención a esa señora. Dice que cuando llegó a su parada él se levantó para bajarse. Pero cuando iba caminando por el pasillo del vagón. Aquella señora volteó a verlo por primera vez. Estaba también parada en medio del pasillo. Pero no era una señora. Nos contó con firmeza y gran seguridad. Y también con mucho terror en sus ojos. Que era una calavera. Todo su cuerpo era puro hueso. Él salió corriendo de ahí sin voltear atrás. Y no dejó de correr hasta llegar a la casa. Por eso venía en ese estado. Yo sí le creí pues, como ya dije. Lo conocía desde niño y sabía que no mentía. Aparte, su cara de terror era tan real que hasta te traspasaba su miedo. Pero mis padres no estaban del todo convencidos. Solo lo tranquilizaron y le decían que tal vez era una señora maquillada de Katrina o algo así. Él se molestaba mucho y no encontraba la forma de que le creyeran. Que lo que vio fue real. Y que no era ningún maldito maquillaje. Él está seguro que vio ese esqueleto vestido de mujer. Después se encerró en su cuarto. Muy enojado y frustrado porque mis padres no le creyeron. Pero eso no fue lo peor. Lo peor estaba a punto de suceder. Al día siguiente por la tarde, mis padres recibieron una llamada a la casa. Era el jefe de mi primo. Llamaba para avisar que mi primo había fallecido. Electrocutado en el trabajo. Él estudiaba ingeniería y su jefe lo puso a revisar unos cables de la luz, pues estaban teniendo fallas. Pero algo salió mal y... Mi primo perdió la vida. Llamaron a los paramédicos, pero... Ya no había nada más que hacer. Aquello nos partió el alma a nuestra familia. Pues para mí y para mi hermana, él era como nuestro hermano. Y para mis padres como su hijo. Ya después de semanas de vivir nuestro duelo, escuché a mis padres platicando en su habitación. Que recordaban que el día anterior a su fallecimiento, él había visto la muerte. Y que ellos no la habían creído. Mi madre lloraba y se echaba la culpa por no haberle creído. Y no haberlo resguardado en la casa. A salvo. Mi padre la consolaba, diciéndole que ella no podía saber lo que iba a pasar. Que esto no era culpa de nadie. Esto me hizo creer en todo lo paranormal. Y tenerle mucho respeto a todas estas cosas. Esta historia es en memoria de mi primo. que le encantaba todo lo paranormal. Y estoy seguro de que él hubiera querido que compartiera su historia.